bueno amigos este hoy les quiero mostrar este aquí en el set que he hecho este la mesita que tengo allá afuera normalmente lo que les quiero mostrar están en esta ocasión es que le estoy haciendo un cambio de valeros a a mi acura y el asunto es de que muchos van a un taller a que les arreglen los carros pero pero no tienen el equipo verdad y muchas veces este los vehículos se arruinan en esta ocasión lo que les quiero mostrar es que es este este cosa como se llama esta cosa este lleva un pin adentro va el valero verdad que este el que estaba ahí adentro este a yo aquí se saca a pero antes de sacarlo se quita esta abrazadera que va aquí adentro muchas veces hay que echarle de este de este aceite porque es el mejor para ablandar rápidamente pero este y se presiona con una tenaza de estas así verdad es el este sabe se le puede imaginarse que se agarra así verdad y como puedes lo saca en esta ocasión este muchos tienen las prensas pero yo tengo una prensa acá pero esta prensa no es hidráulica es manual así es de que lo que yo hice fue que en todos los carros que yo he tenido como aquí está ustedes han visto que este este set lo acabo de hacer no es tan viejo pero hay me voy a ir equipando aunque aquí ya tengo él normalmente lo básico tengo herramientas acá ya tengo ordenado esté aquí adentro tengo todo y quería mostrarles en esta ocasión verdad allí tengo herramientas y les quiero mostrar que aquí tengo mi drone en este ahí tengo muchas herramientas que yo tengo y lo que les quiero mostrar es que cuando uno saca este valero normalmente que esta parte no es de es admirarse que quede así lo que sucede es que en esta parte de aquí queda esta otra parte del del valero pero en esta ocasión lo que les quiero mostrar es que para para sacar esta parte tenemos que hacer una ranura aquí la que ya la que yo ya hice de aquí para acá normalmente se hace aquí aquí yo ya lo afloje aunque ya lo voy a sacar verdad aquí ya lo quebré no sé si lo quebré o él sintió el de verdad la presión y salió pero el caso que para hacer eso necesitas este una maquinita de estas así verdad para hacer la función para cortarlo y y sacar la otra parte para él para con para empezar y meter el valero en el próximo valero en estas en esta situación lo que yo voy a hacer es lo siguiente vamos a ver si ya funciona que aunque tengo otros desarmadores allí miren lo que he hecho aquí me para meter los desarmadores las cosas así para no perder la verdad porque muchas veces las perdemos y no sabemos que las hacemos pero en esta ocasión no encuentro aquí está yo voy a ocupar este desarmador para irlo aflojando para afuera vamos a ver si ya está flojito o que sí exacto este se aflojó ya ahí va para afuera este medio me pase pero no es mucho verdad pero 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 este ahí estamos ya sacando la parte cita está este qué quizás no voy a tener que hacer ayuda de algo más para sacarlo porque normalmente no cuesta pero este quiero ver si así nomás yo creo que si así va para jugar despacito verdad este si ustedes pueden ver me paseo un poquito aquí de la raya pero este no es no es una gran cosa que yo corte aquí esto no va a detener que el valero funcione verdad este se me está aflojando aquí pero bien lo vamos a sacar así verdad esto ahí cayó ya ahí salió esta es la otra parte del valero este lo que yo hice fue que se cortó de esta parte de esta forma así este hay que tener mucho cuidado verdad yo se me pasó la mano porque utilice este esmeril muy delgadito y como estoy un poco en oscuro no mire bien pero el asunto es que hay prensa como les digo las rentan en los en los autopart lo único que es más cara la renta que la pieza que uno va a poner en esta ocasión lo que sucedió es que se me rayó un poquito ahí pero espero que este vídeo les sirva a más de algunas personas tengan cuidado verdad porque a mí se me pasó aquí espero que esto no me dé una ocasión un problema grave aunque no lo creo porque eso va a quedar dentro del valero no uno no anda girando no no da vuelta a esta parte aquí no es para que gire porque queda prensado con el de allá entonces este a este es el se llama hub pero en español yo no sé cómo le llamamos pero espero que les sirva muchas veces podemos hacer nosotros el trabajo y así es de que aquí les queda amigo el pequeño vídeo espero que les sirva este ya todos la mayoría saben cómo se quitan estas partes de acá para eso hay que quitar el sensor que va aquí desde el de la velocidad siempre se quitan esas cosas y como yo lo digo yo no tengo la prensa pero para eso para sacarlo porque esto se puede utilizar una prensa pero son demasiado caras entonces lo que yo hago es que con con un gran tornillo te como este que tengo aquí lo agarro lo agarro y con este le estoy pegando con el martillo y ahí va saliendo al estilo salvadoreño así es de que amigos voy a a proceder a meter esta este este freno ya que este freno este este valero aquí de regreso porque ya va de regreso aquí lo que yo tengo que hacer es a golpearlo con cuidado porque si uno golpea algo que no debe de ser este puede hacerle daño al valero este así es de que espero que les sirva miren este este valero no es tan caro para un carro como ese a mí me costó 31 dólares pero si usted va y paga a un mecánico ellos no le van a cobrar 31 dólares ellos le van a cobrar por hora y normalmente ellos cuando cobran por hora posiblemente para cambiar esta parte le puede llegar a costar un poquito un promedio de unos mucho trabajo mucho dinero porque la verdad es que este trabajo es bien entretenido y yo lo hago pues hoy es un día de descanso ustedes pueden ver allá afuera está lloviendo y pues hoy me valgo de la oportunidad de que esté lloviendo allá afuera y yo voy a hacer mi trabajo aquí así es de que amigos los veo en el próximo vídeo y espero que les haya gustado y compartan mis vídeos saludos